¡Suscríbete al canal! ¡Qué dulce! ¡Chayo! Un día te fuiste, ni adiós me dijiste Arrepentida estás, ahora quieres volver Vete de mi lado, ya no quiero verte No te di motivo, ni causa alguna No te di motivo, ni causa alguna Solo me has dejado, triste abandonado Ya no quiero verte, vete de mi lado Solo me has dejado, triste abandonado Ya no quiero verte, vete de mi lado Te fuiste de mi lado, amor Pegándome solo Un día pagarás Buena, Joseph Cóndor En Guayal, Cerro de Pasco El Intrépido Henry Santos En Bucalpa Un día te fuiste, ni adiós me dijiste Un día te fuiste, ni adiós me dijiste Arrepentida estás, ahora quieres volver En Guayal, Cerro de Pasco Vete de mi lado, amor Y adiós me dijiste, que no te fuiste, ni adiós me dijiste En Guayal, Cerro de Pasco En Guayal, Cerro de Pasco Vete de mi lado Como la plata tú vivirás De mano en mano tú andarás Falsa moneda te llamarán No quiero verte nunca jamás Como la plata tú vivirás De mano en mano tú andarás Falsa moneda te llamarán No quiero verte nunca jamás H.I.L. Producciones Puerto Loroña En Pichanaki Todo el Perú Ulises Canteño Victorio El Papi En Pucalpa Así, así Eso sí Uuuh, ha-ha-y Música 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 Música